El APRA ha mostrado un respaldo hacia su persona hablando del secretario José Miranda, así como el alcalde del Porvenir, Paul Rodríguez. Este apoyo ha sido criticado por otras voces apristas, quienes dicen que no hay un consenso para, a nivel partidario, darle su apoyo. ¿Cómo tomó usted eso? Como de cualquier ciudadano que venga y le diga estoy contigo. Yo no puedo decir a la persona que venga y te quiere dar tu apoyo, a decirle no quiero. Es un problema interno de ellos. Acá no hay un tema institucional, ni un tema personal. Y ustedes son testigos de cómo han ocurrido los hechos. En la inauguración de un tema de mejoramiento en la avenida Fátima se acercaron a expresar el respaldo. Y eso ha sido todo. ¿Un respaldo partidario? Los problemas que puedan tener ellos al interno, ellos los solucionarán. Nosotros somos actores en otro escenario, trabajando por la ciudad.